La batalla que le prende fuego a la obra del Alcón Galáctico en nuestro evento inicial desde 2022. Seguirá eliminando uno a uno en este triangular de la muerte. Alcón Galáctico en nuestro evento inicial desde 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.